Información se produce a esta hora, vamos de inmediato con nuestra compañera Meisbet Bolívar desde el Consejo Nacional Electoral. Adelante, Meisbet. Así es, hasta ahora establecemos el contacto informativo desde la sede del Consejo Nacional Electoral donde se produce importante información. De inmediato vamos a escuchar al presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso. El Consejo Nacional Electoral, uno de los cinco poderes de la República Bolivariana de Venezuela, en nombre de las rectoras y de los rectores del Consejo Nacional Electoral, queremos manifestarle nuestro profundo agradecimiento al pueblo de Venezuela por esta extraordinaria jornada que se ha realizado en el día de hoy, referente al simulacro de votación para el 3 de diciembre. Fue una jornada bella, como han visto ustedes a nivel nacional, bien bonita, donde por sobre todas las cosas la paz, la tranquilidad, la armonía y la unión de todos los venezolanos se vio presente en cada una de las mesas electorales. Ha sido una verdadera fiesta electoral, como lo hemos manifestado desde el principio, se ha venido cumpliendo con todo el cronograma electoral, y queremos decirle al pueblo de Venezuela que está esperando esta opinión del Consejo Nacional Electoral, de sus rectores y sus rectoras, aunque generalmente en este tipo de simulacro no se da cifra, queremos decirle al pueblo de Venezuela que se triplicó la cantidad de votos que se ha hecho en relación a cualquier simulacro en Venezuela. Gracias a ustedes, venezolanos y venezolanas, que han salido a apoyar este llamado del poder electoral. Todavía hay algunas mesas donde los venezolanos y la venezolana están esperando para ejercer su voto, pero más del 97% de este simulacro se ha cumplido, y podemos decir con mucha satisfacción que se siente profundamente orgulloso el Estado venezolano y especialmente el Consejo Nacional Electoral por esta gran jornada electoral. Este simulacro es un simulacro, es un simulacro mañana, incluso al mediodía estaremos dando otra información en relación a cómo ocurrió todo este proceso en cada uno de los estados, en cada uno de los municipios, se votó hasta, o se sigue votando a esta hora en algunos centros electorales, pero una de las cosas más importantes es que podemos decir con orgullo los venezolanos que tenemos el sistema electoral más confiable del mundo. Lo tenemos aquí en Venezuela, con toda la transparencia que amerita un proceso electoral. Toda la transparencia, toda la transparencia, toda la parte legal y toda la parte tecnológica está presente en este simulacro, donde lo más importante, por supuesto, son ustedes los venezolanos y las venezolanas. Este, queremos decirle a todos desde aquí que estamos preparados para el referendo del próximo 3 de diciembre. Estamos totalmente preparados. Los detalles que pudieron ocurrir o ocurren en este tipo de simulacro ya han sido corregidos y entonces vamos a darle al pueblo de Venezuela el próximo 3 de diciembre todas las garantías para que ejerza su voto con toda la libertad. Y por supuesto, para los países del mundo que nos están viendo, le decimos que cumplimos, incluso con algunos acuerdos, como el acuerdo de Barbado, donde una de las exigencias era precisamente la parte de los procesos electorales, le decimos a los organismos internacionales, que nuevamente Venezuela es ejemplo en el mundo y que garantiza, sin lugar a duda, un proceso electoral verdaderamente limpio, puro, transparente, con toda la tecnología necesaria. Bueno, nos vemos mañana a las 12 del mediodía promedio, donde vamos a dar un balance general de cómo se comportó este proceso electoral y por supuesto el civismo. Le damos gracias a las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana, a cada uno de esos hombres y mujeres que estuvieron presentes desde temprano, a los funcionarios del Consejo Nacional Electoral, funcionarias, funcionarios, que desde muy temprano estuvieron presentes. Otra de las cosas es que ya a las 8 de la mañana estaban todas las mesas instaladas y en pleno ejercicio de este proceso electoral que vimos todos a nivel nacional, agradeciendo por supuesto que en este momento de patria nos sentimos nosotros verdaderamente contentos, alegres, porque Venezuela nuevamente ha dado una muestra de civismo. Ustedes son los más importantes en este proceso, los votantes. Y el 3 de diciembre estamos totalmente seguros que esta muestra del día de hoy se va a convertir verdaderamente en un río humano para expresar su voluntad absoluta sobre la opinión de cada uno de los venezolanos sobre el tema del exequivo. Bueno, muchas gracias para todos, esperamos que duerman bien, nosotros también vamos a dormir bien y muy contentos porque Venezuela ha dado una muestra de civismo y porque se ha cumplido con todo lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes de la República, la programación y por sobre todo la unidad del pueblo venezolano. Bueno, muchas gracias a todos. Buenas noches. Bien, acá vamos a escuchar las declaraciones del presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso. Ha dicho que se ha triplicado la cifra de participación en este simulacro en comparación con simulacros anteriores. Además, se ha cumplido un 97% lo que es las fases de este simulacro y ha dicho que Venezuela tiene el mejor sistema electoral del mundo. Con esta información nosotros vamos a despedir el contacto. Gracias, Meisbet Bolívar, por esta información desde el Consejo Nacional Electoral. Allí escuchábamos al presidente del interrector electoral, Elvis Amoroso, quien además nos ha dicho que la cita es mañana lunes a las 12 del mediodía. ¿Cuándo estarían entonces dando datos precisos de lo que ha sido este día de simulacro hacia el referéndum consultivo por el Esequibo el próximo 3 de diciembre?